Los cócoros están en la caja En la caja que hay En la caja brava los cócoros ¿Qué haces de piel? ¿Voy allá a un millón? ¿Dónde la leña? ¿Dónde la leña? ¿Dónde los hombres? ¿Dónde los hombres? No, ya lo tenemos ¿Estamos de dónde? Estamos en... ¿Cuál es que me va...? Enciano 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 ¿Directamente de dónde estamos? Cada que tiene 50 los mandan Después que este pago Como nosotros estamos pagando un problema de menos Cuando nos llamamos a los pesos de colegio Ya están ahora pagando el país ¿Pero di de dónde estamos? En los cuatro caminos Ok ¿Entonces después que te pago? Es como cuatro días ¿Está bueno? Hay que juntar 20 mil dólares No No, claro Hay 200 dólares que están sobrando Hay dinero regular Miren ahí 300, bro ¿Es así? Esto es lo mejor No, no, no Es un error Estamos en una casa regular Catero Unos cuatro No, el ingeniero me pidió excusas Vén para que la vean El miloteo ya está yo Que terminarán los sesinos Yo viven como estemos locales Vengo directo para acá Miren como estamos aquí Esto es lo mejor en la vida Esto quita el estrés Quita el estrés Quita todo Todo lo que tu coges allá, que no se yo, nieve y todo, aquí se va completamente. Arranquen para acá, que este es su pueblo. ¿De quién? A toda la gente allá de Nueva York. Exactamente. Tiendo la carne y toda la vaina. Voy a poner el Facebook, un telito para que me ayude también. Me he dicho otras cosas, el tema de lo negativo de Miche. No, 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 no te pido. Miche, Miche. No, no. No, no, no te pido. Porque es los frailes. Los frailes no los quiere dar. Muchos, 20 años, todo tipo de apartamento. ¿Viste? Sí. ¿Está comenzado? Aquí no está. Y el de Manolo Grande, 200 metros. ¿Y esa en coche, qué no está haciendo? No voy a ir a pintarlo. Así, no quiero que lo pongan en Facebook. No. Sí. Nosotros fuimos que bajamos y sacamos la carne y todo. Foto, foto, foto. Así mismo va el video. Eso está el video. Pero ayes, se pidieron de eso. Ya han conocido mucho de estos días. Ya han chazonado. Ah, están tocando, están aquí, ¿qué era las? ¿Ayeron? Bueno, no me buscaron, no me buscaron allí. Allá por el motocicletón. No sé cómo yo digo que ustedes se metieron. Venga, la buena es la linda. ¿Ayeron? ¿Ayeron? No, no lo sentimos. No, no lo sentimos.